A veces no me podía levantar de la cama. Tienes que poner una silla al lado de la cama para apoyarme. Y cuando yo vi lo de medicina regenerativa, yo vi el cielo abierto. Yo tengo que ver qué es eso, porque a mí me gusta que me cuenten, me gusta pasar la experiencia. Y bendito el día que yo fui allá. Ese día yo no me tomé las medicinas para ver qué efecto me hacía la delapia de la ICER. Y yo dije, bueno, yo di, encontré el sitio correcto. Yo estoy saludable ahora, que yo antes había perdido mi salud. Y ahora estoy nuevo, estoy trabajando, no me canso, no me caigo. Por eso yo le digo a los pacientes que no se nieguen esa oportunidad. Que por lo menos traten y van a tener resultados.